Me gustaría comentar acerca de la estrategia para el mercado de SMB en Latinoamérica y cómo esto está distinto de la estrategia del resto del mundo por el tamaño del mercado y si hay diferencia y qué son las partes más importantes, los pilares que van a sostenir toda esta... SMB, no hay gran diferencia. De hecho, estamos mucho más avanzados en Latinoamérica que en el resto del mundo. Por el tamaño y por el foco. Los productos de SMB que tenemos, tenemos productos específicos en el caso de Brasil, diseñados, fabricados y vendidos en Brasil para el mercado de SMB. La presencia y el share de participación de mercado en Brasil de SMB nuestro es brutal. Brutal. Y es un reconocimiento de los clientes al foco que le hemos puesto al mercado. Fuera de Brasil y en el resto de Latinoamérica, la estrategia que tenemos es exactamente la misma que la compañía. Mismos productos, mismo enfoque, mismas facilidades. Obviamente, hay cosas específicas que en algunos países están, el ejemplo de DFS en México, y en otros no. Pero la estrategia no es muy distinta. Quizás el elemento diferenciador de Latinoamérica respecto del promedio de la compañía es el peso relativo de distribución en el ecosistema. Nosotros tenemos muchísimo más porcentaje en nuestra venta hoy en día a través de distribución que el promedio de la compañía. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica el rol del distribuidor es muy importante en el mercado y como tal adaptamos a eso. Pero la estrategia general es la misma y por ahora viene muy, muy bien. ¿Y por el crecimiento? ¿El crecimiento? ¿El mayor ahí que el resto? El crecimiento. ¿El crecimiento? ¿Está bien? ¿Quién está bien? Gracias.